¿Quieres un té? Listo. Té para dos. Gracias. Tiene canela y clavo, ¿no? Esto de la mudanza me tiene loca. Bueno, el té ayuda a relajarse. Mira. Sigue mi pluma con tu mirada. ¿Qué estás tratando de hacer? Tú sigue el juego. Relájate. Concéntrate. Mira, no. Una vez trataron de hipnotizarme y la verdad... Ya, dale. Ok. Concéntrate. Relájate. Estás cansada. Muy cansada. Los párpados te pesan. Quieres dormir. Y descansar. ¿Estás dormida? Si estás dormida, tócate la nariz. Ahora vas a hacer todo lo que yo te diga. mis órdenes son tu voluntad. Tus órdenes son mi voluntad. Despierta. ¿Ya ves? Te dije que no iba a funcionar. Qué rico está eso. Es igual al de mi mamá. Mire, Alberto. Jugar con el subconsciente puede ser muy peligroso. ¿Quién sabe qué va a encontrar si sigue por ahí? ¿Me entiende? Acuérdese del gran Mesmer. El hipnotizador. Acabó muy mal. Abandonado. Muerto. Solo en un pueblito. Hola. Hola. ¿Un besito? Bueno. Tus órdenes son mi voluntad. Ahora levántate. Ahora quítate la ropa. Despacio. La falda. Quedate la falda. Y hace más de dos semanas Que venimos repitiéndolo todos los días Entonces ¿Qué lo tiene tan preocupado? ¿Tan ansioso? Es que ayer Al salir de mi casa Vi que ella también estaba saliendo y... María Hola ¿Un tecito? Un tecito sí Pero nada de otras cositas Que tengo que irme a recoger a mi esposo al aeropuerto Me quedé helado No sabía qué hacer Con lo del té y todo eso Así que pasamos y nos sentamos Tomamos té Y yo me quedé callado No le dije nada Sobre el tinte del amanecer La creciente claridad Llegará una vez más Como ayer Entre el sueño y la razón